Bienvenidos a este espacio de recomendaciones de la Prefectura de Zona Delta y hablaremos ahora de transferencia de embarcaciones deportivas. Si usted ha adquirido o piensa adquirir una embarcación deportiva, recuerde que deberá concurrir a la dependencia jurisdiccional más cercana a su domicilio de la Prefectura para efectuar el trámite de la transferencia. Este es un trámite ágil, sencillo, para el cual usted no necesita gestores y deberá realizarlo presentando un formulario, que es el formulario número 9, completo con los datos del comprador y formulario número 3, con firma del comprador y del vendedor autenticadas ante escribano y legalizadas por colegios de escribanos. Por supuesto, el certificado de matrícula de la embarcación, constancias de pago de la tasa fija anual por renovación de matrículas y abonar el aracel correspondiente. Mientras el tiempo que dure la transferencia, usted podrá navegar con su embarcación con un certificado con una constancia de matrícula en trámite por transferencia que le otorgarán en la dependencia jurisdiccional.